El balón ¡Gol! 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 ¡Vamos a mí, Lee! ¡Gol! 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 ¡Koro! Ya no hay viento. Sentid viento? ¿Qué es esto? ¡Bien David! ¿Viste G2? ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien Yola también! ¡Bien Yola también! ¡Bien! ¡Fuega! 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 ¡Gol! ¡Casi, casi! ¡Casi, casi! ¡Fuega! 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 ¡Milan! 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 Chely, muévete, no podemos mover. ¡Vamos, vamos! ¡Tranquilo, Jonathan! ¡Tranquilo! ¡Es tuya! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Levanta la cabeza! ¡Bien, David! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, bueno, chicos! ¡Vamos, vale, vamos! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Vamos, Chávez! ¡Vamos, Chávez, una! ¡Bien, bien! ¡Jolatan, atrás, Jonathan! ¡Jolatan en lavanda! ¡Jolatan en lavanda! ¡Jolatan en lavanda! ¡Lavanda! ¡Suscríbete! ¡Corne! ¡Corne! ¡Tranquilo, Nato! ¡Tranquilo! ¡Javi, dale, David! ¡Javi, no se pare, Javi! ¡No hay nada! ¡Vamos, busquen su puesto! ¡Vamos! ¡Vamos, Javi! ¡Vuelven su puesto, Javi! Yo iba a decir lo que siempre digo, pero no digo porque es un niño. ¡Vivo, Goli! ¡Vivo, Goli! No, no, el loco no puede decir eso. ¡Dámonos! ¡Dámonos! ¡Vamos! ... ... ... ... Quienes que marcaron? Quienes que marcaron? No, porque que? No, para que como una vez? Tengo jugador. Tengo jugador. Tengo jugador. Tengo jugador de árboles. Pero por que lo trajo? Vamos! No, esto es tuyo! Ahí quedó, ahí quedó Bien, bien Así se hace Nuestra, nuestra, nuestra Chavis, calmate con el balón, si vos sabés qué hacer con ella Vamos, no hay nada, vamos Está bien, vamos Vamos, vuelta, vuelta Vamos, vuelta, vuelta No, nos viva mucho Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Probalo, pude. Bien, 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 bien. Javi, jugá y déjate de hablarlo con el elástico. No salió, no salió el chile, no salió el chile, no salió el chile. Eso es lo que le decían. ¿Viste lo que es importante? Tranquilo, Chavi. ¿Eso qué, Chavi? ¿Eso qué? Vamos. Vamos, vamos, Milan. Vamos, Chavi, no pasa nada. No pasa nada, Chavi. Vamos, está bien, vamos, vamos. No pasa nada porque no soy psicológico, hay que darle ánimo. Ya, 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 ya. No pasa nada, Chavi. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ajá, yo lo vi, yo lo vi! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Jonathan, tranquilo! ¡Jonathan, tranquilo! ¡Jonathan, tranquilo! ¡Jonathan, tranquilo, Jonathan! ¡Tranquilo! ¿De los diez? ¿Cuarenta? ¡Agua, agua! ¡Vamos, estamos allí! ¡ lif disconnect, re indispensables! ¡Vamos a ti니다! ¡Vamos alanna tanرا! ¡Los danos para la aldea! ¡Vamos años en navio! ¡Gracias! No hay gator, hay jugas y todas... No, no hay abatados Ah Ya imaginé yo por qué era Yo ... ¡Gracias! ¡Ah ¡Adi! ¡Adi! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Ey! 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 ¡Al balón perro! ¡Bien! 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 bien tiene que abrir la cancha tiene que abrir la cancha abre Uy, es buena, es buena. Uy, casi. Se le fue, se le fue. 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 Se le fue, se le fue, se le fue. 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 Se le fue, se le fue, se le fue, se le fue. Se le fue, se le fue.